Dentro de esta serie de relatos, ¿cuál es la mirada de la mujer o cuál es el papel de la mujer a través de todos estos relatos? Porque me da la impresión, a veces he leído los cuentos y me da la impresión que hay como un mapa, ahí lo comentó usted en varios cuentos, es una palabra que se reitera como un mapa. ¿Habrá un mapa de interpretación para estas mujeres? Sí, fíjense ustedes, el libro está dividido en versiones, perversiones y otras inversiones. Es una tercera edición de un libro que se llamó inicialmente versiones y perversiones. Simplemente que en esta tercera edición de la Editora Regional de Extremadura le agregué unos cuentos nuevos, cuatro textos y le aumente una parte. El libro inicialmente tenía cuatro, estaba dividido en cuatro partes. Ahora en esta edición tiene cinco. Y las cuatro partes iniciales eran las de… La primera parte era como una visión un poquito más clásica, si se puede decir. Más situada dentro de un ámbito de la literatura borgiana, si también se puede decir, aunque separándome mucho de Borges y de alguna manera teniendo una visión propia del asunto y claro, visión propia también del tratamiento del lenguaje. Entonces les devuelvo la pregunta, ¿cómo leer a sus mujeres? ¿Cómo leo yo a las mujeres? ¿Cómo leo yo a la feminidad? ¿Cómo leo a la mujer? Primero, la leo como un ser fundamentalmente, como un ser humano que es igual a mí en cuanto ser humano, pero que es diferente en cuanto género y que el género de alguna manera también condiciona cierto tipo de conductas, que necesariamente son distintas. Por fortuna, somos distintos hombres y mujeres. Esa es la gracia de todo el asunto. O sea, que tampoco pensar en la igualdad del hombre y la mujer como tal pueda ser una idea para mí muy atractiva. Lo que me atrae de todas maneras de la mujer es precisamente de lo que yo carezco. Lo que yo no soy, lo encuentro en ella y ella de algún modo me completa a mí como ser.